Si grabas tus vídeos en el perfil de imagen Slock 2 o Slock 3, en este vídeo te voy a enseñar cómo convertirlos al espacio de color Rec.709 desde CapCut PC de forma rápida. En este proyecto de CapCut tengo estos dos vídeos importados que han sido grabados con la cámara Sony A7S III en el perfil de imagen Slock 3 a 10 bit de color. Si los importamos a la secuencia, vamos a poder ver cómo los vídeos tienen el aspecto logarítmico. Son una imagen muy plana en la que tenemos que realizarle una corrección básica de color. Básicamente los tenemos que convertir al espacio de color Rec.709. Para poder realizar este proceso, vamos a descargar el loot oficial de conversión de la página web de Sony. En este apartado de la página web de Sony nos explican la biblioteca de tablas de loot, qué es una loot y otras informaciones. Tienes el link en la descripción de este vídeo. Si deslizamos hacia abajo, tendremos un apartado de los perfiles de apariencia de Sony, donde tenemos un botón para poder descargar los perfiles de aspectos de Sony para poder corregir el Slock 2 y el Slock 3. Pulsaremos en él y nos llevará a este apartado donde podemos descargar un PDF que nos hablan de los loot profiles de Sony y otro PDF que nos hablan de los aspectos técnicos del Slock 3. Y también podremos descargar dos zips con loot para poder corregir el perfil de imagen Slock 2 y el perfil de imagen Slock 3. Estas descargas son totalmente gratuitas. Una vez los descarguemos, tendremos dos carpetas. Una con loot para poder resolver el Slock 2 y otra con loot para poder resolver el Slock 3. En mi caso me interesa poder convertir a Rec.709 en Slock 3. Para ello utilizaré este primer archivo. Para poder aplicar a nuestros vídeos volveremos a CapCut y nos dirigiremos al menú de ajuste que se encuentra en la parte superior izquierda. Y nos dirigiremos al menú de loot. Y aquí tendremos nuestros loots importados donde tenemos que importar el que hemos descargado y que queremos utilizar. Pulsaremos en importar y seleccionaré el loot Slock 3 Slock 3 to LC. Una vez lo tenemos importado, pulsaremos en él y lo arrastraremos a la secuencia. Y crearemos una capa de ajuste. Como podemos ver, esta capa de ajuste que está afectando a esta parte del vídeo que hay debajo, ya nos ha realizado la conversión a Rec.709. Para que esta capa de ajuste afecte a nuestros dos vídeos, estiraremos la capa de ajuste en la secuencia. Y de esta manera ya tendríamos nuestros vídeos convertidos al espacio de color Rec.709. Y a partir de este punto, si quisiéramos, desde el menú de ajuste en la ventana superior derecha, con los ajustes de básico, HSL, curvas y círculo cromático, podríamos realizar el color grading creativo de nuestros vídeos. Si mantenemos seleccionada la capa de ajuste, podremos ver que en la ventana de ajuste, en la parte de básico, tenemos un apartado llamado loot que podemos activar o desactivar, que es donde nos indica el loot que tenemos aplicado a esta capa de ajuste. Aquí podemos comprobar el nombre, que es el archivo que hemos seleccionado, y también podemos regular su intensidad, que aquí lo recomendable es dejarlo al 100%. En el caso que importemos nuevos vídeos, nos dirigimos al menú de importar, seleccionamos nuestros vídeos y los importamos al proyecto, y después los arrastramos a la secuencia. Los recortamos a nuestro gusto, y para poder convertirlos a Rec.709, únicamente estiramos la capa de ajuste. Si por alguna razón quieres aplicar el loot directamente a tus vídeos y no a una capa de ajuste, también lo podemos hacer. Primero vamos a retirar la capa de ajuste, la seleccionamos y pulsamos en retroceso para eliminarla, y por ejemplo, para convertir este vídeo a Rec.709, pulsamos en el vídeo, lo mantenemos seleccionado, nos dirigimos a la ventana superior derecha, al menú de ajuste, en el apartado de básico, y nos dirigimos al apartado de loot. Lo mantenemos activado, y en la selección de nombre, seleccionaremos el loot que hemos importado. Y de esta manera ya tendríamos nuestro vídeo convertido a Rec.709. El inconveniente de este procedimiento es que tendrás que hacerlo por cada vídeo, uno por uno. Tendrás que seleccionar el vídeo, dirigirte al menú de básico, y en loot, agregar el loot. Por esa razón es más como utilizar directamente la capa de ajuste con el loot ya aplicado, porque solo tendremos que estirar la capa de ajuste para que afecte a todos los vídeos que hayan debajo de la capa de ajuste. Y desde esta capa de ajuste, o con capas de ajuste nuevas que importemos, podremos realizar el color grading creativo de nuestros vídeos. Espero que te haya servido ayuda, nos vemos en los próximos, y recuerda, enfócate en lo bueno.